¿Qué tal? Buenos días. Ya vamos de camino a la jornada de trabajo de esta semana. Con mucho ánimo, mucho entusiasmo. Son las 5 de la mañana y nos levantamos temprano para que rinde el día. Porque es una temporada muy corta. Los 70 días que tenemos para promover la Cuarta Transformación y proponer cómo mejoramos la misma. Muy entusiasmado. Pero ustedes lo saben, será una encuesta. Y en una encuesta el universo de encuestados se reduce. Y por eso quiero que me ayudes a compartir. Estoy preparado para asumir el cargo que está en juego de Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa. Estoy claro, tengo una visión muy seria y muy objetiva sobre lo que está pasando en México. Sobre lo que debemos mejorar en México en materia de seguridad pública, que es un reclamo generalizado a donde voy. En el campo mexicano que debemos reforzar el apoyo y el respaldo a los productores. Ya sean canaderos, pescadores, agricultores, agroexportadores. Todos requieren la solidaridad y el respaldo del gobierno. Así como en otros países donde se otorgan subsidios para la producción. Pero también me preocupa el daño que le hemos hecho al medio ambiente. El cambio climático ya nos alcanzó. Por esto están sucediendo las olas de calor en el mundo. México no es la excepción. Hemos destruido con rapidez el planeta y tenemos que revertir o al menos frenar todas estas atrocidades que están pasando con el medio ambiente. La deforestación, la tala criminal de árboles, el medio ambiente, cuidarlo, el aire, el suelo, el agua, que es un gran problema. No estamos tomando conciencia del mismo. La inteligencia artificial, la robótica, todo esto que viene como retos del futuro. Por eso desde temprano nos preparamos. Desde muy temprano sabemos lo que vamos a hacer. No se te olvide. Ayúdanos. Ayúdanos por si a tu puerta tocan en la encuesta. Buenos días. Buena semana.